En Granma se trazan estrategias precisas para la realización de la 30ª edición de la Fiesta de la Cubanía, celebración del pueblo e intelectualidad que tiene lugar cada año en Bayamo del 17 al 20 de octubre. El festejo honra, como ya es tradicional, a la epopeya histórica de Bayamo y la diversidad de las expresiones culturales y está dedicado a los aniversarios 206 del natalicio del creador del himno nacional, Perucho Figueredo, y a los 120 años de Alejo Carpentier. Según los organizadores del encuentro, entre las principales propuestas de las mismas estarán la jornada de cine, ferias artesanales, exposiciones museísticas y de artes visuales, presentaciones de teatro, conciertos, bailables y el evento teórico Crisol de la nacionalidad cubana. Es el central de esta cita, considerada una de las más importantes de su tipo en el país. César Banega para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.